Les habla su rey, el rey Julien de Madagacar. Este es un mensaje que estoy mandando de manera secreta, porque aquí, en el zoológico de Nueva York, no tienen galletitas. ¿No podía mandar algunas? Ay, me gustan mucho las de Bolivia. Por favor, ¿saben por qué? Porque me encuentro un poquitín... ¡Desesperado! Si ustedes están escuchando este mensaje en Bolivia, no se pierdan el próximo lunes 8 de abril el programa Levántate Bolivia de cadena A, que con sus invitados Priscila, Juan Carlos y Martín, tendrán como invitado a Mario Filio. Sí, 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 pero no olviden de mandar las galletitas zoológicos de Nueva York. Recuérdenlo. Hola, yo soy Jaimico, y para mí será un placeta el próximo lunes 8 de abril en Levántate Bolivia. Claro, de cadena A. Así que ahí nos escuchamos. Que la fuerza los acompañe, mis Padawans de Bolivia. El próximo lunes 8 de abril, mandaré a Mario Filio al programa Levántate Bolivia de cadena A. Dura, 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 dura. Hola, ¿cómo están? No se pierdan el próximo 8 de abril, el programa Levántate Bolivia de cadena A. Yo soy malo, y eso es bueno. Nunca seré bueno, y eso no es malo. Y lo mejor es que estaré el próximo lunes 8 de abril en Levántate Bolivia de cadena A.